Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Víctor Hugo Mejía. El día de hoy te traigo un tutorial muy bueno y es sobre cómo realizar una declaración bimestral dentro del portal del SAT a través de mis cuentas, esto para el régimen de incorporación fiscal. Y bueno, vamos a comenzar. Lo primero que tienes que hacer es ingresar a la página de SAT.gov.mx y dirigirte al menú que dice Declaraciones. Nos vamos a posicionar ahí e inmediatamente en la tercera opción vamos a encontrar el renglón que nosotros necesitamos para acceder a realizar nuestra factura. Puedes acceder de igual manera ingresando a través de la opción de ver más. Te va a desplegar otras opciones y nosotros vamos a buscar la opción que dice Provisionales y Definitivas. Inmediatamente damos un clic ahí y te va a desplegar tres opciones más. Nosotros vamos a elegir la primera que dice Declaración del Régimen de Incorporación Fiscal a través de mis cuentas. Vamos a dar clic ahí y como puedes observar te abre otra página inmediatamente en donde te va a pedir o mejor dicho te va a mostrar otras opciones. Nosotros vamos a elegir la opción de Mis Declaraciones. Vamos a bajar a la segunda opción que dice Incorporación Fiscal y después a Declaración. Nos va a pedir nuestros datos RPC y contraseña. Una vez que ingresamos nuestros datos nos va a pedir el CAPTCHA que es la imagen que tenemos ahí de letras y números. La vamos a ingresar y después de eso vamos a dar un clic en Enviar. Una vez dentro del portal de Mis Cuentas vamos a dirigirnos a la parte que está marcada en color azul y dice Selecciona el ejercicio a periodo a declarar. Más abajo vamos a encontrar el ejercicio. En este caso es 2018. Vamos a elegir ahora el periodo. En este caso es mayo-junio. La periodicidad es bimestral por ser obviamente régimen de incorporación fiscal. Le vamos a dar clic en Declarar. Vamos a dar un clic ahí. Y vamos a elegir la declaración. En este caso va a ser normal el tipo de declaración. Nuestras obligaciones van a ser IVA e ISR. Vamos a dar clic en Normal. Después de esto vamos a ingresar el monto de los ingresos. Esto para el rubro de IVA. Tú ya debes de tener un archivo con el desglose de tus ingresos y gastos. Esto para que sea más fácil el llenado de tu declaración. Recuerda que si quieres descargar tus facturas electrónicas del portal del SAP. Tengo un video en mi canal de YouTube. El cual puedes verificar. Será de gran utilidad en caso de que quieras recuperar alguna factura. O quieras verificar qué facturas tienes en el portal del SAP. Ahí van a aparecer todas las facturas que tú has hecho y que tus proveedores te han emitido. Y bueno, ahora vamos a ingresar los ingresos por ventas al público en general. En mi caso fue cero. Y bueno, como te mencionaba, los ingresos facturados con clientes a tasa 16 son todos los ingresos por los que yo hice alguna factura. En mi caso son 2260. Ingresos facturados a clientes a tasa cero. Yo tengo cero. Ingresos exentos en mi caso también tengo cero. Compras y gastos pagados a la tasa del 16 en mi caso son 6195. Compras y gastos pagados a la tasa del 0%. Yo tengo cero. Y en la proporción utilizada conforme a la ley del IVA, tú vas a poner 1. Ya que en tu caso no aplica alguna proporción. IVA que me retuvieron. Cero también en mi caso. Después de esto, IVA a favor de periodos anteriores. En mi caso cero, ya que es la primera vez que voy a presentar una declaración. Después de eso, tú vas a tener que dar un clic en calcular. Inmediatamente te va a hacer la determinación del impuesto. Y como puedes observar, tengo un IVA a favor de 629. Ya que mis gastos fueron mayores que mis ingresos. Por lo tanto, mi cantidad a pagar de IVA va a ser cero. Después de eso, vas a tener que seleccionar estoy de acuerdo y acepto el importe a pagar. Ahora vamos con el ISR. Ingresos cobrados. En mi caso fueron 2260. Compras y gastos 6195. PTU. Participación de los trabajadores en las utilidades. En mi caso es cero, ya que no tengo trabajadores. ICR retenido. En mi caso es cero. Después de eso, vamos a dar un clic en calcular. Y como puedes observar, te hace la determinación automáticamente. En mi caso, voy a pagar cero pesos. Ya que tengo un porcentaje de reducción del 100%. Ya que este es el primer año que me di de alta en el RIF. Después de eso, vamos a dar un clic nuevamente en el recuadro para que se marque la palomita en estoy de acuerdo y acepto el importe a pagar. Después de eso, revisa bien tu declaración. Y después de eso, ahora sí, le vamos a dar un clic en presentar. Te va a mandar un mensaje de confirmación que si deseas continuar y le vas a dar clic en sí. Una vez hecho esto, en esta opción vas a poder tu descargar tu declaración. Y le vamos a dar un clic ahí en descargar. Y te va a dar el acuse de tu declaración en formato PDF. Tú la puedes imprimir o descargar para guardarla en tus archivos. En el caso de que tengas una cantidad a pagar, aquí mismo te va a generar una línea de captura. La cual tú vas a tener que pagar directamente en ventanilla bancaria o a través de tu portal bancario por internet. En mi caso, yo tuve un saldo a favor y no tuve ninguna cantidad a pagar. Y bueno, es todo por hoy amigos. Espero ser de utilidad este video. Te dejo mis redes sociales. En Facebook me vas a encontrar como Contabilidad en Evolución SVH. Y en YouTube como VIXA Inversiones y Negocios. Te invito a suscribirte a mi canal y darle like a este video si te gustó. No olvides activar la campana para que seas de los primeros en ver mis videos cada que suba un video nuevo. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Adiós.